Utilice este vídeo para que le lean los pasajes de la tarea Este vídeo es para toda la tarea Deberá utilizar el botón de pausa, barra espaciadora del teclado Si necesita que se repita un pasaje, use el control deslizante rojo en la parte inferior de la ventana del vídeo Laboratorio de digestión del león y elefante Todo animal obtiene alimento ¿Por qué? Es solo por su hambre Digestión del león En el zoológico, el león come carne de res La carne de res tiene cuatro proteínas diferentes en ella Cuando el león come la carne de res, descompone estas proteínas Cada estudiante en un grupo de cuatro tendrá una de estas proteínas Podemos cortar la proteína en pequeños trozos llamados aminoácidos Estos aminoácidos pueden entrar en nuestros cuerpos a través de nuestro intestino delgado ¿Obtener su proteína y determinar cuántos enlaces la mantienen unida? Agregue esta información a la siguiente tabla Rodea con un círculo una opción en cada conjunto de corchetes para que esta oración sea precisa Estas proteínas son moléculas grandes formadas por unidades que se repiten A la proteína la llamamos polímero barra diagonal monómero Porque está formada por muchos polímeros barra diagonal monómeros Recorta cada una de las cuatro proteínas con unas tijeras Mientras lo hace cuente cada corte para verificar la cantidad de enlaces que está rompiendo Estos enlaces se llaman enlaces peptídicos Rodea con un círculo una opción en cada conjunto de corchetes para que esta oración sea precisa Los enlaces peptídicos que contaste en las moléculas de proteína son enlaces entre átomos de carbono Romper estos enlaces requiere energía barra diagonal libera energía Pero cuando se forman los productos finales, se libera barra diagonal requiere energía Cuando las cosas reaccionan, pueden liberar energía Podemos contar cuántos átomos de carbono se separan durante una reacción para saber cuánta energía se liberará En esta actividad, fingiremos que cuando se rompe un enlace especial llamado enlace péptido Obtenemos 10 kilocalorías de energía En realidad, obtenemos esta energía cuando se forman los productos finales Complete la cantidad de energía liberada en la tabla de datos 1 Usa el siguiente documento complementario para ayudar a completar este paquete Usa el documento complementario como ayuda Construya las cuatro proteínas que los leones necesitan para que sus cuerpos funcionen ¿Cuál aminoácidos no usaste? ¿Qué aminoácidos necesitas tomar de otra persona para producir tus cuatro proteínas? ¿Por qué es importante que los animales coman una dieta adecuadamente equilibrada? Construir moléculas más grandes como las proteínas requiere mucha energía Esto se debe a que necesitamos romper los enlaces de las moléculas más pequeñas para formar las más grandes La tabla 2 nos muestra cuánta energía se necesita para producir diferentes tipos de proteínas Calcula la cantidad total de energía necesaria para el león Comparando la cantidad total de energía liberada y la energía utilizada de los puntos 1 y 2 Utilice evidencia para respaldar la afirmación de que hubo una ganancia neta de energía alcal Cite los datos como parte de su respuesta Piensa en lo que significa que una molécula tenga más o menos átomos de carbono Explique el razonamiento científico sobre cómo tiene sentido esta afirmación Elefante digestion Los elefantes son animales grandes que comen plantas Tienen algo llamado celulosa en las plantas que comen Los elefantes tienen una proteína especial llamada colágeno en la piel El colágeno ayuda a que las células de la piel crezcan y sanen Cada dos semanas, el elefante necesita producir nuevas células de piel o reparar las que tiene Para producir o reparar células de la piel, el elefante necesitará producir más colágeno En la tabla de datos 3, registre la cantidad de cada elemento en glutamina, glicina, lisina y prolina Que son 4 aminoácidos en el colágeno Analice el modelo de molécula de celulosa en el documento complementario Ver enlace en la primera página El modelo de la molécula de celulosa ilustra al elefante comiendo material vegetal Y luego lo magnifica a nivel molecular ¿Qué elemento, ese, falta, en el en la molécula de celulosa que se necesita para producir colágeno? ¿Qué proceso general está sucediendo en los pasos 1 a 5? ¿Qué pasa entre el paso 2 y el paso 3? Entre el paso 4 y el paso 5 ahora hay elementos individuales ¿Qué pasó? Complete la tabla de datos 4 con el número de enlaces rotos y calcule la cantidad de energía liberada en general cuando se forman los productos finales Al comparar la cantidad total de energía liberada por el león, tabla de datos 1 y el elefante, tabla de datos 4 Se proporciona evidencia que respalde que especies obtienen una mayor ganancia neta de su alimento digerido Cita los datos Comparando el número total de enlaces rotos y el número de enlaces formados en el león, tablas de datos 1 y 2 Haga una predicción utilizando evidencia que respalde que hubo una mayor ganancia neta de energía en el elefante Según el número total de enlaces rotos en la tabla 4, si a un estudiante le toma 5 minutos cortar o digerir la pequeña porción de celulosa ¿Cuánto tiempo le tomaría digerir toda la molécula de celulosa que es 100 veces más larga? Explique la relación entre el tiempo de digestión y la largo del intestino delgado del elefante ¿Qué se haría con los átomos que se han aislado mediante digestión? Paso 5 ¿Cuál era el elemento faltante, del paso 5, necesario para producir proteínas como el colágeno? Un elefante solo come plantas ¿De dónde obtendría el elefante el elemento que falta para producir colágeno o cualquier proteína? ¿Proteína?